¿Cómo se les queda el de este medium de estatus? La Dator es aquel que aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más... punch, appeal... Engagement. Engagement, right. Miren, estos chicos son trendies. ¿Sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kick off a SAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. ¿Next steps? Vamos... We'll be right back. Noימibilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!